derivación por regla de la cadena en potencias en un quinto ejercicio por un proceso que es original que he creado yo para hacerlo de manera más simplificada y no arreglarnos tanto con la fórmula ya establecida pero el resultado es el mismo veamos, imagínense que ustedes tienen y igual a e elevado a la 9x, este ejercicio ya había explicado que se puede hacer de cierta manera, pero también lo podemos hacer como una potencia, una función elevada a una potencia, recuerden que 9 y x están multiplicados, yo puedo expresarlo como e a la x todo elevado a la 9 porque en potencia y una potencia se multiplican los exponentes y daría 9x, al expresarlo así, pues tengo una función elevada a un exponente en el método o en la forma que yo digo en este proceso digo que la derivada interna se la extraemos a lo que está dentro del paréntesis que sería el e a la x ya después con una flechita señalamos a que y ahora ponemos el igual y la extraemos la derivada de e a la x pues es el mismo e a la x en este caso muy sencillo y recordemos se le saca por eso se llama interna a lo que está dentro del paréntesis por otro lado la derivada externa es a lo de afuera por lo tanto supongo que todo esto es un paréntesis con un triángulo donde mi triángulo indica que lo de adentro no se modifica le ponemos a ese paréntesis el 9 y lo voy a derivar como si fuera una potencia es decir bajo el 9 y al exponente le resto 1 que queda a la 8 y eso es todo ahora digo que la y prima es derivada interna por derivada externa que es un resumen de estas fórmulas de una manera muy sencilla la derivada interna ya la y que es e a la x por la derivada externa que ya la tenemos allí que sería el 9 paréntesis elevado a la 8 pero que era lo que había dentro del paréntesis pues el triángulo simbolizaba que lo de adentro no se modificaba que es esta e a la x listo hay que tener en cuenta algo importante podemos colocar este 9 adelante 9 e a la x y esto lo puedo expresar esto esto de acá lo podemos expresar como e a la 8x es correcto listo porque potencia una potencia queda 8x multiplicadas ahora finalmente nos damos cuenta que colocamos el 9 ya estamos eso organizando ya la derivada estuvo y como tienen la misma base se suman los exponentes 8x más x nos dará 9x es decir queda e elevado a la 9x y ahí obtenemos la respuesta por la regla de la cadena aplicando pues mi metodología o mi proceso espero que les guste no olviden suscribirse dar like y compartir todo